Hola chicos, ¿cómo están? Un abrazo, espero que estén bien en casa. Bueno, debido a las últimas informaciones tenemos que seguir con las clases virtuales. Así que vamos a comenzar. El área de CTA, ya sabes que el curso es química. Y en este tema vamos a hablar de unidades químicas de masa, ya el famoso UQM, ¿de acuerdo? Unidades químicas de masa. Muy bien, las unidades químicas de masa tienen que ver, como su nombre dice, con la parte de la masa. Por ejemplo, tú cuando tienes cantidades pequeñas, usa los gramos, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tienes? Cantidades medianas, usa los kilogramos. Y cuando tienes unidades grandes, usa las toneladas. Por ejemplo, quieres medir el polvillo, en una tiza, supongamos, lo desintegras, usas el gramos. Quieres medirte tu peso, usas una balanza, pero tu peso sale, ¿qué? En kilogramos. Pero si quieres medir, por ejemplo, un container de pescado, eso se usa a toneladas. ¿Está bien? Entonces, las unidades químicas de masa vienen, obviamente, de la palabra UMA. ¿Qué significa UMA? Unidad de masa atómica. Recuerda que una UMA se expresa del átomo de carbono. Una UMA es doce veces o la doceava parte, doceava parte del átomo de carbono. Y sus principales, se puede decir, manifestaciones que nosotros vamos a ver acá son la masa atómica promedio, el número atomogramos y el número morgramo. La masa atómica promedio, simplemente se sabe o se puede saber que esto ocurre en isótopos, que son isótopos elementos que tienen igual número atómico, donde tengo que conocer sus masas y también sus abundancias. Simplemente la multiplicación de la masa del primer isótopo con su abundancia, más la masa del segundo isótopo con su abundancia, todo multiplicado y sumado se le divide entre 100, así tengo el peso atómico promedio. El número atomogramos, también llamado ¿qué cosa? Molde átomos, no te olvides. Es igual a la masa sobre el peso atómico del elemento, que esto está en la tabla periódica. Acá está, masa sobre el peso atómico. No te olvides que el peso atómico es cuando te dan el valor entero. Masa atómica es cuando tú la encuentras en decimal. Por ejemplo, la masa atómica del sodio, si vas a la tabla periódica, es 22,9. Ese es su masa atómica, pero su peso atómico ya viene a ser la parte entera, 22,9. Si tú lo aproximas, sería 23. No te olvides. Y el moldado, simplemente también llamado mol de moléculas, es la masa mayormente de un compuesto sobre su masa molecular. Acuérdate, también lo llaman peso fórmula, que se representa M con una raíz de arriba. Esta es la parte teórica, que también lo vas a encontrar, obviamente, en tu material, que te vamos a enviar. No te olvides, por favor, que ese material que es corto, hay una parte que te digo que tiene que transcribirlo en el cuaderno. Hazlo, por favor. Seguimos con los ejercicios. Mira acá. Número 1. Dice, D. Tengo la masa de dos isótopos, que su número de masa es 30 y el otro es 32 y tengo su abundancia. Me piden allá del PP. A veces lo encuentras como MAP. Es la masa atómica promedio. En este caso, es peso atómico promedio. Según la formulita, profesor, tú me has dicho que tengo que saber la masa con su abundancia. Perfecto. Mira lo que vas a hacer acá. La masa del primero, 30, por su abundancia, que es 40, más la masa atómica del segundo, que es 32, todo por su abundancia. Y todo esto, vamos a ponerlo con otro colorcito para que te des cuenta. Y todo esto dividido entre 100. No te olvides eso, por favor. Profesor, una preguntita. ¿La abundancia siempre suma 100? Sí, porque es un porcentaje. Si acá fuera 50, 50. 30, 70. 20, 80. Siempre vas a hacer que sumen 100. Profesor, ¿le puedo sacar 0 si quieres? Claro, la matemática es tuyo. Yo voy a multiplicarlo. Mira, me puse un poquito a ver cómo va tu multiplicación. 4 por 3, 12. Pero con 2 ceritos sería 1.200. Más 32 por 6. 6 por 2, 12. Llevo una. 3 por 6, 18. Y una, 19. Y agrego toserito. Recuerda que está por 60. Y todo esto, ¿entre cuánto? Profesor, todo esto sigue siendo entre 100. A ver, quiero que tú me ayudes en tu cabecita, así rapidito. ¿Cuánto suma esto? A ver, profesor, esto suma. Vamos a ponerlo por acá. 0. Perfecto. 0 más 2, 2. Perfecto. 9 más 2, 11. Llevo 1. 1 más 1, 2. Y uno que llevaba 3. 3.120. Pero eso, ¿entre cuánto lo vas a dividir nuevamente? Entre 100. Ahora sí, haz que se vayan los ceritos. Mira, cerito con cerito se van. ¿Y cuánto vale entonces el peso atómico promedio? ¿Cuánto es 312 entre 10? A profe es 31,2. Perfecto. Ese es el peso atómico promedio. Mira qué facilito lo hemos hecho. Fíjate en el ejemplito 2, por favor. Hallar el atomogramo o números de atomogramo de un elemento de masa 640 de azufre que tiene peso atómico 32. Esto lo vas a encontrar en la tabla periódica. En los exámenes de emisión no te lo van a dar, así que vente aprendiendo. Azufre 32. A ver, comencemos. Solución. ¿A cómo es igual el número atomogramo o el atomogramo? Ah, te dijimos que es igual a la masa sobre su peso atómico. Nada más. Entonces, el número atomogramo o la cantidad de atomogramos que hay en la masa. ¿Cuánto es la masa? Acá está el dato. 640. ¿Cuánto es el peso atómico? 32. 32,1. 32,1. ¿Cuánto es arriba? 20. Entonces, hay 20 atomogramos. Ejercicio número 3. Hallar el emulogramo de 980 gramos de ácido sulfúrico. Este es el ácido sulfúrico, mirá. Y mirá en el peso atómico del azufre, del hidrógeno, que es 1, y del oxígeno, que es 16. Repito, en un examen de admisión, eso usted tiene que aprenderlo. Solución. Profesor, ¿dónde lo encuentro si no está? En la tabla periódica. Mira acá. Primero, para que ese emulogramo necesitas el peso molecular. ¿Sabes cómo es el peso molecular? Facilísimo. También conocido como peso fórmula. No te olvides. A ver, ¿cómo vas a hallar el peso molecular? Mira, en la fórmula vas a poner cuántos hidrógenos hay, porque hay hidrógenos. Hay dos. ¿Cuántos azufres también veo? Mira, yo veo uno. Cuando no dice nada, es uno. ¿Y cuántos oxígenos veo? Cuatro. Esto me lo vas a multiplicar por su masa o peso atómico. Profesor, ¿es peso atómico? Perfecto. 32, 1 y 16. ¿Cuánto me sale esto? 64. Esto me sale 1. ¿Y el de acá también cuánto me sale, profesor? Ah, no te olvides un ratito. Vamos a ponerlo bien. Vamos a ponerlo bien. ¿Ya ves? Del hidrógeno es 1. Perfecto. ¿Del azufre cuánto es? Ah, 32. Muy bien. Ahora sí. ¿Cuánto es 2 por 1? 2. ¿Cuánto es 1 por 32? 32. ¿Y cuánto es 4 por 16? 64. Hay que sumarlo, por favor. ¿Cuánto me sale? 98. Y no te olvides que esto se pone UMA, unidad de masa atómica. Ahora sí, hallame el número molgramo. El molgramo va a ser igual, dice, a la masa sobre el peso molecular. Vamos a ver por acá. ¿Cuánto vale la masa? Ah, profe, dice que vale 980. ¿Cuánto vale el peso molecular? 98. ¿Cuánto sale esta división? Simplemente 10. Sácala en 98. No te olvides, ¿ah? Del hidrógeno es 1, del azufre es 32. ¿Está bien? Listo. Seguimos. Mira por acá abajito, por favor, la última. Halla la mezcla de 4 atomogramos de sodio y 3 atomogramos de magnesio. Profesor, ¿qué es mezcla? ¿Qué vas a sumar las masas? No, entonces voy a tener que hallar la masa del sodio y la masa del magnesio. Pero mira cómo es esto. A ver, en tu cabecita. Vamos a ponerle solución acá. Pero primero vamos a hacer en tu cabecita. A ver, si yo sé que el atomogramo es igual a la masa sobre el peso atómico, preguntita, para hallar la masa, claro, el pasa a multiplicar. Entonces ¿qué obtengo? Facilísimo. Que la masa es igual al peso atómico por el atomogramo. ¿Está bien? Listo. Esto tienes que tener presente. Ya está. Con eso es suficiente. Mira por acá, por favor. La masa del sodio. Recuerda el símbolo del sodio, el SNA. ¿Cuánto vale su peso atómico? 23. ¿Cuánto vale su atomogramo? Acá dice que es 4. ¿Cuánto es 23 por 4? A ver, 3 por 4, 12. Llevo 1. 4 por 2, 8. Y 1, 9. 92. Perfecto. Y ahora falta de quién? La masa del magnesio, MG. ¿Cuánto es su peso atómico? 24. ¿Y cuántos atomogramos tiene? Dice que tiene 3. A ver, 3 por 4, 12. Llevo 1. 3 por 2, 6. Y 1, 72. Si te piden la mezcla, simplemente lo sumas. 4 y 9 más 7, 16. ¿Cuánto es la mezcla entonces? O masa total. Que lo mismo será 164 ramitos. Muy bien, amiguito. Espero que hayas entendido. No te olvides que esto es una clase en vivo, así que estamos haciéndolo para ti. Cuídate mucho. Recuerda que la idea es que tú aprendas. Si ya sabes, cualquier consulta, hazlo por vías y web o simplemente con tu tutor correspondiente. Cuídate y un abrazo. Nos vemos. Chau.